del gráfico las regiones sombreadas son congruentes, mira bien, estas dos regiones sombreadas son congruentes, además me están diciendo que AB es igual a qué cosa? ACD, ya bueno, eso de ahí nos están diciendo, después me dicen que calcule la medida del ángulo ADCB, ADC, entonces me están pidiendo justamente este angulito de acá a YAR, me dicen de que B, DM y D dice que son colineales, o sea que acá nosotros tenemos una línea continua, sí o no, ya, muy bien, entonces fíjate bien por acá, como son congruentes estos dos triángulos significa, si podemos observar bien, son triángulos rectángulos y como son congruentes se sabe que son triángulos iguales, por lo tanto por acá podemos decir que este segmentito que viene a ser la hipotenusa del primer triángulo, tiene que tener la misma medida que la hipotenusa de este triángulo de acá, qué más vemos por acá, por acá nosotros podemos ver de que como son congruentes ya tenemos línea a línea, entonces los laditos que nos están faltando le podemos poner redonditos, sí o no, ya, ahí está, entonces habíamos dicho que del gráfico se tienen estas dos regiones sombreadas, no, habíamos dicho de que AB con CD son iguales y nos están pidiendo calcular el valor del ángulo ADC, no, entonces a consecuencia de la congruencia de estas dos regiones sombreadas habíamos dicho que como son triángulos rectángulos estos dos lados son iguales y también podemos considerar que el tercer lado que tiene este triángulo rectángulo con este triángulo también en su tercer lado, misma medida, muy bien, ahora qué es lo que vamos a hacer por acá, pues fácil, pues muchachos, miren, dénse cuenta de que acá nosotros tenemos 25, si nos fijamos acá en este triángulo, en este triangulito, no, tenemos dos lados iguales, por lo tanto de acá, cuánto es 25, sí o no, date cuenta, dos lados iguales en el triángulo es isósceles, 7 es 25, este de acá cuánto vale, vale 25, sí o no, ahora tú sabes que la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo de acá, que cuánto debería valer, 50, no, y ya está, fíjate muy bien que nosotros vemos acá 50 y este de acá cuánto debe de valer, 40, sí o no, porque si tengo 50, 90 y 140 más 40, 180, sí o no, ahora, fíjate muy bien por acá de que este 40, a quién está mirando, está mirando a este redondito, sí o no, entonces, fíjate bien de que lo debería estar mirando este angulito de acá, lo tiene que estar mirando, pero como habíamos dicho que hay congruencia, lo que pasa acá también tiene que pasar acá, entonces este de acá cuánto vale, 40, sí o no, y fácil, si la suma de estos dos ángulos es 40 y ya tengo 25, cuánto debe de valer 15, no, entonces, cuál es la respuesta del problema número 6, viene a ser, besito muchachos, no, entonces.